La agrupación deportiva Ceuta va a Balaidos a ganar para certificar por la vía rápida la permanencia en la categoría. Después de la remontada protagonizada, el equipo merece la salvación. Que no nos vale pensar en la salvación hasta que los números digan matemáticamente que lo hemos logrado. Y como ha costado tanto estar hasta aquí, yo creo que este grupo no noto ni percibo que hayan terminado el trabajo, que ellos crean que se ha logrado. Lo hemos pasado de una determinada manera que ahora hasta que lo tengamos en la mano no nos volveremos locos. José Juan Romero destaca la labor del cuerpo técnico, remarcando el trabajo realizado por el fisio que les permite tener disponible a buena parte del plantel. El cuerpo técnico es donde meto fisio y donde meto todo. A los dos fisios meto a todo. Porque que lleguemos a esta altura de la temporada con 24 jugadores disponibles y nadie lesionado es también una auténtica barbaridad. Romero señala que el equipo ha tenido fe y ha experimentado una mejoría notable y sobre todo siempre ha contado con el apoyo de la afición. El equipo ha creído sobre todo, ha tenido un crecimiento espectacular en muchísimos jugadores. Y bueno, sobre todo la pelota nos ha entrado y en la nuestra ha entrado muy poco. Ya desde creo que en la primera vuelta también defendíamos muy bien, porque lo hablábamos muchos partidos. Nos llegaban una vez, pero una vez que nos hacían gol, por el detalle, el motivo que fuera. Y cuando tú eso no lo dominas, te puedes llevar haciendo las cosas muy bien como hacíamos, pero que muy bien en muchísimos partidos. De hecho, creo que por eso este público nunca nos ha abandonado, porque lo veía. Para el técnico jerenense, el Celta B es un gran equipo que exigirá mucho al conjunto Zutí. En muchos matices muy parecidos al Real Madrid-Castilla. Es un equipo que es muy buen conjunto y cuando a un buen conjunto, bien trabajado, le sumas que tiene individualidades también, porque son niños que probablemente en muy corto plazo estarán en la élite, pues me espero que si le dejamos hacer, si no estamos muy concentrados, si no estamos a un nivel alto o muy alto, no podremos competirle. El Ceuta ha volteado la adversa situación que tenía, actualmente depende de sí mismo. A partir de una fecha, las cosas han cambiado, lo que el fútbol nos quitó no la ha querido devolver y nada, estamos ahora mismo en una situación que yo sigo manteniendo. Me hubieran pellizcado, me tengo que pellizcar cada mañana, para creerme que hemos llegado a esta situación así. Y solo queda culminar el objetivo, jugar de nuevo la próxima temporada en Primera Federación.